¿Te puedes creer en el nivel de frecuencias energéticas en el cual nos movemos las personas que estamos enfocados en lo que queremos? Yo no había comprado roscón, era un montón de cosas que tenía en el trastero y la persona que venía a llevárselas, impresoras, bueno, no sé, muebles, espejos, lo he regalado porque digo que circule la energía. Y cuando han llegado, me hace así, me da, y digo, ¿qué es esto? Y dice, hombre, como diciendo encima que nos das cosas, digo, pero hombre, gracias, pero que no, y me han traído un roscón. Bueno, pues, tú fíjate que es que, que la acabo de abrir, de hecho hay una raja, y justo, ¿ya lo ves? O sea, de la única que le he hecho, es que yo alucino, no sé lo que es, vea, vamos a verlo. Lo que pasa es que no he cogido el trípode, mira, pero bueno, da igual. Ojalá, tomad por salvo. Bueno, voy a poner así, ¿eh? Me hace mucha gracia. Joder, con lo goloso. Esa yo. O sea, solamente voy a comer yo roscón. Pues podía, yo que sé, me podía haber cogido mañana. Pues no, ojalá, boom, va, según esto. Un osito de Navidad. Un osito dorado. Bueno, aquí tenemos el patrón oro, ¿eh? Del reseteo. Bueno, muchísimas gracias. Feliz año. Y mucha salud. La luz. Visualizar a toda vuestra gente envueltos en una luz blanca, dorada, violeta, como queráis. A toda vuestra gente. Mandarle salud desde aquí. Que tenemos un poder aquí que ni te lo imaginas. Es alucinante el poder que tienes aquí. Es tremendo. Puedes conseguir todo lo que quieras con tu cabeza. ¡Adiós!